Buenas noches con todas las personas que están aquí, con mis compañeros y con todos los pequeños emprendedores que día con día se ven nuestros videos. Hoy vamos a seguir con una clase más de lo que es ilustrador y todo lo que se puede lograr con este programa de edición. Hoy yo les voy a mostrar todo lo referente al punto de ancla y cómo convertir rectas a curvas. También vamos a trabajar con algunas herramientas que ya mis compañeros les han mostrado anteriormente. Entonces espero les guste el video de hoy y pues si tienen alguna duda al final del video dejen su comentario o si les gusta este video lo compartan con sus familiares, amigos, compañeros que crean que este pequeño tutorial les puede servir. Entonces voy a empezar a compartir pantalla y les voy a mostrar cómo se trabaja con esta herramienta, ¿ya? Un momento. Bueno, primero pues vamos a, como ya todos saben, vamos a abrir lo que es una mesa de trabajo para poder trabajar hoy, ¿no? Bueno, entonces abren la mesa de trabajo y nos vamos a ir hasta la parte de la pantalla acá donde está la herramienta pluma. Solo con esa herramienta vamos a trabajar el día de hoy, ¿ya? Bueno, y con otras que mis compañeros ya les han mostrado para que no se haga tan complicado todo esto. Ya, entonces venimos aquí a la herramienta pluma y la seleccionamos. Ya, con esta herramienta vamos a empezar primero lo que es a crear punto de ancla. Para los que no saben que es un punto de ancla, un punto de ancla es este pequeño punto que yo acabo de hacer aquí en la en la pantalla, ahí en mi mesa de trabajo, ¿ya? Lograr un, un, rediseñar, o sea, esta herramienta sirve como para rediseñar algún logo o alguna imagen que deseemos mejorar porque tal vez su calidad no sea buena o el tamaño, deseamos poder trabajar con el tamaño de la imagen como deseemos sin que se nos distorsione o se pixele. Entonces, con esta herramienta podemos, este, pues, hacer nuestros, pues, rediseñar o hacer nuestros trabajos. Ya, aquí yo tengo dos puntos de ancla que están unidos por un trazado. El trazado, pues, es esta línea que me une varios puntos de ancla. Al yo crear varios puntos de ancla, puedo ir creando, no sé, una imagen a mi gusto, ¿no? Bueno, les voy a mostrar cómo convertir estos puntos de ancla, estos puntos de ancla en curvas o cómo convertir una curva en, 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 volverla otra vez recta, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo creo mi punto de ancla y creo una línea recta. Puedo, por ejemplo, puedo, por ejemplo, hacer un círculo. Bueno, creo que quedó muy, muy grande. Vamos a realizar, este, un círculo. Entonces, yo aquí ya tengo lo que es un círculo hecho con, este, puntos de ancla. Pero, digamos que quiero darle, o sea, una de las líneas rectas que tiene este círculo, las quiero convertir, perdón, que tiene este cuadrado, las quiero convertir en, eh, círculos. Perdón, es que estoy un poquito nervioso. Ya, entonces, quiero convertir esta línea de mi cuadrado en un, este, en un círculo o darle una forma no recta, sino curva. Ya, entonces, una de las formas que puedo hacer es con control, eh, o sea, teniendo seleccionado lo que acabo de hacer, presiono control y me van a salir en estas esquinas donde tengo mis puntos de ancla, como estos circulitos, ya. Entonces, teniendo uno presionado, puedo seleccionar uno de estos círculos y, este, jalar y ya mi cuadrado se va a convertir en un círculo, ya. Esa es una forma de convertir lo que es rectas a círculos, ya. Con control Z, este, deshago la forma. Esa sería una forma de convertir mi, mi cuadrado en círculo. Ya, teniendo seleccionada la herramienta de pluma, puedo ubicarme en el círculo y si de pronto necesito lo que es más puntos de ancla, con ella, perdón, en mi cuadrado, con ella puedo, este, colocar puntos de ancla en donde yo desee para trabajar con cada uno de ellos. Ya, entonces, por ejemplo, perdón, lo pido aquí. Entonces, voy a poner varios puntos de ancla. Y ya puedo trabajar con cada uno de ellos, ¿no? Entonces, si de pronto quiero mover solo una esquina de mi cuadrado, lo que hago es con control y me van a salir todos los puntos de ancla que yo creé, más los que se hicieron originalmente cuando hice el cuadrado. Entonces, posiciono el mouse en uno de los puntos de ancla y lo puedo estirar, bueno, como yo desee, ¿no? Puedo estirar el punto de ancla y el resto de la figura me va a quedar, o sea, no se me va a modificar el resto de la figura, sino solo el espacio que hay entre los dos puntos de ancla que separan el siguiente, ¿sí? O sea, perdón, me explico. Si yo me selecciono este punto de ancla, se me va a mover solo este espacio que hay entre el punto de ancla que voy a mover, en el que tiene al lado izquierdo y al lado derecho del mismo, ¿no? Entonces, yo lo puedo estirar y eso me va a mover entre esos dos puntos de ancla sin modificarme lo que es las esquinas, por decir, de mi cuadrado que ahorita ya tiene como más una forma de estrella, ¿no? Igual, este, podemos ir moviendo como deseemos, igual aquí, como les había indicado, con control, puedo ir, este, moviendo cada una de las esquinas, vamos a borrar esto, puedo ir moviendo cada una de las esquinas, y, este, solo se me va a mover lo que es la parte que tengo seleccionada. Y así puedo ir dándole forma a lo que yo deseo, este, crear con mi, con mi diseño, ¿no? Igual puedo jugar con estos puntos para ya no darle una forma de pico, sino ya un poco más redondeada. Y así puedo ir, este, ir haciendo la figura que deseo. Tal vez aquí no tiene como un poquito de sentido lo que es, lo que es la figura, pero, este, igual podemos poner una de fondo, o sea, una imagen como referencia, que eso es lo que les voy a mostrar ahorita. Por ejemplo, si lo que yo deseo es rediseñar una imagen con la que, o sea, que, con la que no puedo trabajar, que tal vez la calidad está muy fea, voy a mostrarles cómo rediseñar esa imagen. También voy a hacer una imagen súper básica como para que ustedes puedan aprender y todo lo que hace el punto de ancla, ¿no? Entonces, vamos a trabajar con la herramienta punto de ancla y con las herramientas que ya mis compañeros les han mostrado con anterioridad. Entonces, vamos a empezar con lo que es con este barco. Bueno, digamos que esta imagen, yo quiero trabajar con esta imagen, pero, este, no puedo porque tal vez su calidad está muy, muy fea, o quiero, perdón, o quiero, este, bueno, cambiarle los colores, tal vez los colores que tiene la imagen no me gustan y quiero, pues, volverlo a hacer. Entonces, con la herramienta de pluma, selecciono la herramienta de pluma y aquí me voy a ir ubicando en cada uno de los puntos que tiene la imagen para irle dando esta forma. Entonces, pongo mi punto de ancla y, pues, lo bajo hasta donde termina la imagen y sin soltarlo, lo estiro para que esta logre como esa forma curva que tiene en esta parte el barco, ¿no? Entonces, lo estiro y ya quedó como con esta forma aquí curva y le doy, presiono para, como ven, la esquina, aquí ya, si quiero hacer a este lado, me queda así como curva. Para que ya no me quede curva, lo que puedo hacer es darle clic aquí en el punto de ancla en el segundo que hicimos y ya se me va a volver otra vez en una recta que voy a poder seleccionar aquí y sin soltar el mouse, teniendo presionado, vamos a ir modificando nuestra figura que vamos a crear, ¿no? Entonces, dándole clic igualmente, nos posicionamos, vamos a alejarlo un poquito, nos posicionamos aquí en el punto de ancla original y estiramos, ¿no? Estiramos. Igual, pues, ustedes ahí le pueden ir buscando como la perfección a cada uno. Por ejemplo, si al poner yo, o sea, quiero, ¿no?, seleccionar acá arriba, pero de pronto pongo el punto de ancla aquí y ya me va a quedar feo. Entonces, quiero eliminar un punto de ancla, solo me posiciono sobre el punto que quiero eliminar y sin tener apretado, o sea, sin tener presionada ninguna tecla, perdón, solo le doy clic con el mouse y ya ese punto de ancla se me, se me, se desaparece, ¿no? Entonces, ya quedó ahí y no quiero deshacer eso, no quiero deshacer ya lo que tengo hecho, solo me posiciono donde quiero mover y con la tecla de AL, teniendo presionada la tecla AL y el ratón muevo hasta donde yo desee que quede ese punto de ancla, ¿no? Y así puedo ir logrando la forma. Igual aquí, en esta parte de aquí, podemos irle dando color a nuestra figura. Le ponemos relleno. Le ponemos relleno aquí. Y así podemos ir haciendo. Entonces, vamos a ir con la siguiente parte. Hago el punto de ancla de partida, me posiciono y teniendo presionado la tecla, perdón, teniendo presionado el mouse, sin estirar mucho, teniendo presionado el mouse, solo doy la forma que yo desee. Perdón, ahí. Bueno, igual pueden, como les indiqué, pueden hacer la línea recta igual, pueden hacer la línea recta igual de esta forma aquí y pues acá, perdón, se me hizo a un lado. Y ahí, y teniendo presionado al, como les indiqué, podemos ir moviendo nuestro punto de ancla donde deseemos, ¿no? Podemos ir moviendo la recta, convertirla ya en la curva que deseemos para que quede con este efecto como de vela de barco, ¿no? Entonces, ahí le vamos moviendo. Igual aquí podemos cambiarle los colores si lo que queremos es este, cambiar el color de nuestra imagen, o sea, porque los colores por decir que tienen no me gustan. O tal vez para crear mi propia imagen basándome sobre un fondo que ya, o sea, sobre una imagen que ya está, puedo ir haciendo, ¿no? Entonces aquí ya tenemos lo que es la vela del barco. Igual para esta parte de aquí, vamos a ver, para esta parte, como para darle este efecto, podemos, vamos a ver, podemos irle, vamos mejor con la, con la parte de abajo de nuestro barco. Entonces, como les indiqué, con la tecla, con la herramienta de pluma, solo nos posicionamos en los puntos donde vemos que tiene y estiramos nomás para crear esta, este efecto de de curva aquí, posicionamos y estiramos. Igual como les había indicado, solo pueden hacer la línea igual acá, creería, vamos a ver si funciona así. Nos centramos en el medio y bueno, ya está. Aquí se cree como una especie de triángulo, se puede decir así. Y este, igual aquí con la tecla AL, vamos con la tecla AL, podemos ir estirando nuestra recta y convertirla en curva. Por lo menos podemos subir donde queremos que quede subir el mouse, donde queremos que quede como más llenito y soltamos. Igual acá, acá no nos quedó bien, pero podemos solo estirar con mucho cuidado y ya nos quedan nuestras velas del barco y la base del barco. Vamos igual a cambiarle lo que es el color y aquí a nuestro y como ven ya va quedando como ese efecto de de bueno, ya va quedando el barco por decirlo así. Aquí no sé si se alcance a ver, pero hay como otra como una bandera, como una banderita blanca. Entonces igual vamos a hacer esa bandera. seleccionamos y aquí creamos como un triángulo y teniendo al vamos a estirar hasta donde veamos que o hasta sí, bueno, podemos igual darle la forma, no tiene que quedar de manera exacta, pero podemos darle la forma. Igual acá, teniendo seleccionada la herramienta pluma, podemos estirar y ya aquí este queda nuestra queda así pues ya nuestro barco hecho por nosotros. Igual aquí este el punto de ancla también puede servir con lo que es con estas y con estos vectores, no sé si se puede decir así, ya que ya están como ya vienen como prediseñados. Por ejemplo, creo la estrella y con la herramienta punto de ancla puedo quitarle un punto o igual, de igual manera añadirle un punto. Esta imagen que ya estaba prediseñada puedo puedo darle la forma que yo desee, ¿no? Puedo igual estirarla o volverle las líneas, volver las curvas. Eso hace, por lo menos si la estrella no la queremos así o queremos que una de las esquinas quede curva o tenga una forma diferente. Con la herramienta pluma podemos hacer eso. Igual hace un rato creamos nosotros, por ejemplo, aquí puedo darle la forma que yo desee a la estrella. Igual trabajar con las partes de afuera o con los de adentro, ¿no? Igual son muchas cosas más que se pueden hacer con la herramienta pluma, ¿no? Eso sería por este lado. Voy a mostrarles igualmente con otro diseño, con otra imagen que, por ejemplo, yo quiero recuperar o la quiero, pero está en muy mala calidad. Entonces, de igual manera, por ejemplo, este carro. este sí está súper pequeño y si lo estiro, ustedes ven que la calidad se pierde, se pixela la foto, entonces, la imagen. Entonces, yo quiero rediseñarlo para este, para poder tener este carro y poder trabajar con él con otros colores o el tamaño que yo desee. Igual aquí podemos utilizar ya lo que mis compañeras anteriormente les habían mostrado, estas formas que ya tenemos aquí y podemos igual crear las formas. Podemos igual crear las formas como para las llantas, pero ya les voy a mostrar con la herramienta de pluma para hacer este, toda la parte delantera del vehículo, del carro. Entonces, aquí igual podemos ir estirando para rediseñar nuestro, nuestro carro con la herramienta de pluma. Entonces, igual, seleccionamos la herramienta de pluma y aquí seleccionamos las partes con las que vamos a ir trabajando. Entonces, perdón, seleccionamos sal y le damos este efecto aquí que tiene como de curva al final para que no nos quede como tan pixelado. Movemos al centro el punto y ya nos queda ahí como como la parte azul del carro. Igual aquí podemos igual buscar ese color y de una vez irle dando los colores al vehículo. Entonces, igual acá, herramienta de pluma, seleccionan la parte con la que desean comenzar y vamos a comenzar con esta parte de aquí y le ponemos en donde vean ustedes como una esquina para poder estirarlo. Ya, porque pueden estirarlo así como les había mostrado al principio como que solo ponen el punto de ancla de partida y ya comienzan con los siguientes. Una sería soltarlo y ir solo colocando y ya estirar con la tecla esa sería una forma como hicimos en la parte de acá abajo del vehículo. Esa sería una forma, pero la otra como les había mostrado desde un principio solo. Ponen el punto de ancla que es el de partida y seleccionan el siguiente, ¿no? Aquí donde ven como una esquinita del vehículo y solo sin soltar el mouse lo estiran hasta que tenga la forma que ustedes desean, ¿no? Entonces, ahí ya quedó con esa forma. Entonces, le dan click aquí en el punto de ancla que estiraron para que ya les vuelva a quedar una línea recta y no quede curvo, ¿no? Igual acá, una podría ser igual acá y perdón. Bueno, aquí sí vamos a hacerlo aquí sí vamos a solo poner el punto de ancla y ahorita lo vamos a estirar. igual acá aquí sí vamos a estirarlo. Algo que se me olvidó indicarles es que pues traten de aquí como no le di clic en el punto de ancla por eso a lo que los uní me quedó como esa deformidad. entonces para que me quede ya la línea recta lo que tengo que hacer es darle clic y ya ponerlo acá en el punto de ancla de partida y aquí pues con control al perdón con al solo se ubican en el centro del trazo y lo estiran a su manera igual aquí pueden ir estirándolo creo que aquí podríamos crear vamos a ver otro punto de ancla y vamos a estirar solo esta parte pueden crear el punto de ancla en el centro y solo estiran a su a su gusto y así quedaría acá igual yo aquí en esta parte no trabajé con con una pero igual aquí perdón se ven todos se ve el trazo original vamos a ubicar esto vamos a ver en la parte de abajo ya para hacer las ventanas del vehículo entonces igual ya tenemos ahí vamos a darle color a la a las tientas sale un color gris o la esta y ahí ya vemos cómo va quedando nuestro vehículo pero lo que queremos ahorita es las ventanas entonces igual solo todo lo que les he mostrado hoy ha sido con la herramienta fluma igual aquí como es recto solo lo ubican de esa forma y acá le dan en el punto de ancla de partida y lo estiran ya lo estiran como ustedes deseen para darle la forma de la ventana y aquí igual le cambiamos el color el color y esta igual para no crear una nueva nos seleccionamos aquí la herramienta selección y solo la duplicamos teniendo presionado al y ahí ya vamos teniendo las ventanas de nuestro vehículo y así tiene que ir quedando ustedes le pueden ir pues haciendo cada una de las vamos a cambiar aquí el color igual a rojo perdón perdón vamos a cambiar aquí el color le vamos a subir un poquito y seguimos así diseñando todas las partes igual esta parte de aquí la podemos copiar y solo la ubicamos aquí podemos estirarla ponerla más grande y y ya y entonces así pues va quedando nuestro vehículo perdón aquí no estoy aquí y y así y va quedando nuestro vehículo no igual este aquí estas capas ustedes las pueden ir pues organizando no como yo que tengo un desorden para que todo quede de manera uniforme ya igual para estas partes para estas partes de aquí ustedes igual pueden hacer un círculo o pueden con la herramienta como les mostré al principio hacer un cuadrado y convertirlo en un círculo no es igual mucho lo que se puede hacer con esta herramienta que les va a ayudar a que ustedes puedan rediseñar este un trabajo igual ahí no está igual le faltan todavía algunos detalles como para que quede de manera igual como por ejemplo estas partes de aquí toca acomodarlas pero pues igual ustedes ya lo harán con más dedicación ya eso fue todo de mi parte espero les haya gustado pues este pedazo de esta primera parte del video del día de hoy y pues alguna duda como les indiqué pueden dejarla en los comentarios que ahí vamos a estar pues tratando de responder ya ahorita va uno de mis compañeros con otra parte que también va a estar muy interesante gracias muy buenas noches con todos bueno yo les voy a dar a conocer a cómo rellenar los objetos y las propiedades de trazo lo que es aquí el ilustrador voy a empezar a compartir pantalla para darles un poquito de teoría de lo que es el relleno de los objetos ya cómo rellenar objetos y propiedades de trazo un ilustrador rellenar objetos un relleno es un color patrón o degradado situado en el interior de un objeto puede aplicar rellenos a objetos sea abiertos y cerrados y a las caras de los grupos de pintura interactiva vamos a empezar a trabajar con colores sobre nuestra ilustración en este caso nos basaremos en el selector de color accesible desde el panel de herramientas lo que es también la herramienta cuenta gotas y el panel de color métodos de rellenar la pintura bueno tenemos dos métodos que vamos a ver el primero es pintar un objeto bueno una vez haya dibujado un objeto asignamos un relleno trazo o ambos a continuación puede pintar otros objetos de forma similar superponiendo cada objeto nuevo al anterior el resultado es parecido a un collage montado a base de recortes de papel coloreado el aspecto final del objeto de arte dependerá de los objetos que se hayan elegido el segundo método es pintar un grupo de pintura interactiva el método de pintura interactiva permite pintar como si se utilizase una herramienta de color tradicional es decir sin tener en cuenta las capas ni el orden de apilamiento de los objetos es decir de una manera más natural y fluida todos los objetos de un grupo de pintura interactiva se tratan como si formaran parte de la misma superficie plana esto significa que se pueden dibujar varios trazos y aplicar color por separado a cada área incluida en dichos trazados lo que se conoce como cara también puede asignarles distintos colores de trazo y grosores de las partes de un trazado situado en intersecciones lo que se conoce como borde bueno el resultado es similar a la de un libro para colorear en el que cada cara y cada borde se pueden pintar de un color distinto a medida que se muevan y transforman los trazados de un grupo de pintura interactiva las caras y los bordes se ajustan con secuencia y automáticamente ejemplo de pintura de un objeto bueno aquí tenemos tres ejemplos en el ejemplo A es un objeto con color de relleno en el objeto B es un objeto con un color de trazo y en el objeto C es un color de relleno y un color de trazo como pueden ver en este cuadradito que tenemos aquí con color eso significa el relleno es decir tiene solo color de relleno y el cuadradito que tenemos con una línea rojita eso significa el trazo entonces tenemos en nuestro objeto tenemos solo relleno y no tenemos trazo en el segundo ejemplo en cambio tenemos el cuadradito que era de relleno con la línea roja que significa ninguno y el trazo ya tenemos color y en el tercer ejemplo podemos ver tenemos relleno y también tenemos color de trazo ejemplo de pintura interactiva de la misma manera tenemos tres ejemplos en el A es un objeto formado por trazados pintados con el método existente que tiene un único relleno y un único trazado es decir está ahorita en blanco en el B es el mismo objeto que teníamos al inicio convertido en un grupo de pintura interactiva que puede pintarse con un relleno diferente para cada capa para cada cara podemos aquí utilizar como vemos verde amarillo así para cada cara y en el ejemplo C es el mismo objeto convertido en un grupo de pintura interactiva donde puede pintarse con un trazo diferente para cada borde es decir que a este objeto le podemos poner al trazo le podemos poner color propiedades de trazo bueno un trazo puede ser el contorno visible de un objeto un trazado o borde de un objeto de un grupo de pintura interactiva por defecto ilustrador dibuja los trazos de color negro y con una línea fina continua aunque es posible cambiar estas características según las necesidades y preferencias bueno en este ejercicio veremos cómo aplicar un color de trazo distinto al predeterminado y cómo modificar la anchura de este elemento utilizando la función de anchura variable aquí tenemos un ejemplo de trazo como les mencionaba el trazo es es decir es el contorno de un objeto que tenemos y también podemos eliminar el relleno de trazo podemos eliminar también el bueno aquí tenemos igual de la misma manera tres ejemplos en el ejemplo o sea puede aplicar un color de relleno y un color de trazo a un objeto en el ejemplo b es o sea podemos eliminar un trazo de el trazo de un objeto y en el ejemplo c también podemos eliminar el relleno de un objeto bueno para poner en práctica estos estos ejemplos que vamos a trabajar en nuestro en nuestro programa de ilustrado voy a empezar a compartir pantalla ya tenemos nuestro nuestro aquí nuestro documento vamos a empezar a trabajar con unos ejemplos sencillitos vamos a elegir la herramienta estrella vamos a dibujar una estrella bueno en esta aquí les voy a explicar cómo vamos a dar color a nuestras estrellas vamos a dar el color de relleno el color de trazo y en la tercera estrella también vamos a hacer la combinación de los dos bueno para esto simplemente vamos a hacer vamos a copiar nuestro objeto con el mouse con el botón izquierdo de nuestro mouse y aplastando simplemente arrastramos si queremos que estén nuestras estrellas alineadas nos vamos a esta parte donde dice central verticalmente para que nos entre nuestras estrellas a distribuir el centro y que nos den un espacio bueno ahí digamos que tenemos nuestras estrellas trazadas en la primera estrella vamos a darle color de relleno pero sin color de trazo elegimos nuestra estrella como podemos ver esto significa trazo y esto significa relleno lo que vamos a trabajar ahorita no vamos a trabajar con trazo entonces colocamos ninguno vamos a trabajar con color de relleno nos vamos a nuestro panel podemos aquí elegir con el cuenta gotas en esta parte de aquí o podemos irnos a lo que es a la selección en muestras y elegimos un color no cualquiera podemos poner un un celeste ya y deseleccionamos podemos ver que nuestra estrella tenemos solo con color de relleno no de trazo en nuestra segunda estrella vamos a trabajar con lo que es el color de trazo pero no de relleno a nuestro relleno como podemos ver le ponemos ninguno y a nuestro trazo vamos a elegir un color podemos ponerle para que se pueda distinguir pongámosle un rojo deseleccionamos y podemos ver que en nuestra segunda estrella ya tenemos solo color de trazo y no tenemos color de relleno en nuestra tercera estrellita vamos a elegir la combinación de los dos cogemos como nos muestra aquí es del trazo cogemos color rojo que elegimos al inicio y en color de relleno colocamos el celeste que elegimos deseleccionamos y podemos ver que se puede combinar tanto el trazo como el relleno bueno esto es un ejemplo sencillo de la combinación tanto de trazo como de relleno vamos a crear otra ventana bueno aquí ya me tengo creada para crearnos nos vamos a archivo nuevo y creamos un nuevo documento tenemos aquí nuestra nueva ventana aquí vamos a ver sobre la pintura interactiva en donde nos decía que podemos pintar a nuestro objeto de diferentes colores ya de la misma manera vamos a elegir por una herramienta de manera estrella vamos hablando con nuestro mouse pero vamos a trabajar con una estrellita de ocho lados tenemos cinco lazos para aumentarle a nuestra estrella los lados simplemente vamos seleccionamos aplastamos la flechita que va hacia arriba de nuestro teclado si si queremos aumentar aumentamos si queremos disminuir realizamos con la flechita que es para abajo en este caso vamos a hacerle una estrella de ocho lados nos aparece esto porque estaba puesto estaba puesto estaba puesto relleno ya nos aparece nuestra ya tenemos nuestra estrella de ocho lados vamos a hacer una copia similar como podemos ver si deseleccionamos o sea desaparece no no se preocupe otra vez seleccionamos y es porque nuestro trazo está sin color todo esto le ponemos un color un ejemplo ponemos negro para que se pueda ver a nuestra estrella de igual manera le duplicamos como les decía con con al ya tenemos nuestra figura pero vamos a rotarle un poquito para que se para darnos cuenta cómo vamos a interactuar con la pintura ya en este caso vamos a utilizar lo que es la pintura interactiva podemos seleccionar en nuestro teclado la K mayúscula o simplemente nos vamos a esta opción y nos vamos a la opción donde dice bote de pintura interactiva como podemos ver nos aparece un cuadradito digamos en donde tenemos tenemos tres opciones para escoger el color lo que está en el cuadradito del centro significa el color que vamos a elegir vamos a elegir para para colorear nuestro nuestro objeto y los que está lo que está a la izquierda es el color que está antes y lo que está a la derecha va a ser el color que está después como podemos ver podemos elegir un color digamos el celeste ustedes pueden ver no el celeste está en el centro lo que está a la derecha es azul es lo mismo que tenemos acá en el panel de muestras y lo que está a la izquierda es el verde de la misma manera como está aquí en el panel de muestras podemos de la misma podemos utilizar el del teclado la flecha que va a la derecha seleccionamos flecha derecha y va cambiando el siguiente color y aparece lo que es en el centro bueno vamos a utilizar digamos vamos a colorear aquí un verde un verde un verde podemos colorear no cualquier color pero solo para que se den cuenta que se puede pintar de diferentes colores nuestras diferentes caras ponemos coloreamos 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 también pintamos aquí y acá bueno para el centro también podemos elegir otro color deseleccionamos y vemos que ya tenemos nuestra pintura también para a veces les gusta digamos no trabajar con trazos porque a veces se ve de diferente manera el objeto sin color de trazo entonces podemos quitarle el trazo como pueden ver o sea ya da otra vista en nuestros objetos les voy a dar otro ejemplo del asimismo de que se puede trabajar también con otros otros digamos otras herramientas elegimos con la herramienta clipsen vamos a formar un círculo bueno nuestro relleno lo vamos a quitar pero le vamos a dar color a nuestro a nuestro trazo bueno tenemos un eclipse ¿no? ya a esto le vamos a utilizar lo que es la perdón lo que es para la rotación porque vamos a crear con nuestro círculo vamos a crear una figura simplemente rotando nuestra figura así mismo podemos utilizar de la misma manera o sea podemos utilizar la tecla R seleccionamos la tecla R de nuestro teclado o nos vamos a esta opción y hacemos clic como pueden ver cuando ya está la opción seleccionada nos aparece aquí una figura con una celestita entonces es decir que ya está ya está en función pueda poder utilizarla vamos a seleccionar a un costado inferior de nuestro objeto seleccionamos alt y hacemos clic y nos aparece este cuadro de diálogo bueno aquí vamos a poner 45 grados como ángulo y copiamos y vamos viendo que nos va a ir copiando nuestra figura que realizamos vamos a ir haciendo más vamos a ir rotando no con control de vamos a ir realizando más objetos control de ya ya vamos a utilizar 8 8 circulitos les voy a acercar un poquito para que puedan visualizar ya tenemos aquí nuestra figura lo que de la misma manera vamos a trabajar con lo que es pintura interactiva nos vamos aquí a esta opción y como les mencionaba nos aparece nuestro cuadradito donde vamos a ir utilizando los colores nosotros trabajaremos a partir de este color en adelante vamos a irle dando color a nuestra figura vamos a ir contorneando en primer lugar vamos a ir contorneando todo lo que es la primera fila es decir esto coloreamos 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 y coloreamos con la flecha derecha como les decía hacemos flecha derecha y vamos por la segundo por la segunda la segunda fila coloreamos coloreamos flecha derecha coloreamos flecha derecha vamos acercándolo un poquito más flecha derecha nuevamente flecha derecha y vamos viendo que van cambiando los colores flecha derecha escogemos un tomatito para el centro como podemos ver ya tenemos nuestra figura pero como les decía a veces si se ve distinto con el color de trazo podemos quitarle al color de trazo para que tenga una mejor una mejor visión se ve ya diferente a nuestra imagen también a esto como vemos tenemos una figura pero a esta figura también podemos irle creando nuevas figuras de la misma manera podemos irnos a bote de pintura interactiva en este caso pero vamos a coger un color blanco como para ir quitando los colores que ya pusimos cogemos blanco y vamos ir quitando pasando un elemento vamos a ir pintando de blanco pintamos pasamos uno pintamos pasamos uno pintamos pasamos uno y pintamos como podemos ver tenemos otras figuras de la misma manera podemos hacer con el segundo elemento pintamos pasando uno pintamos pasando uno pintamos pasando uno pintamos y podemos igual tener nuevas figuras o sea aquí ya es cuestión de cada uno de seguir de ir jugando con nuestros elementos que tenemos tenemos nueva figura por aquí también podemos podemos pintar y tenemos otra figura pero bueno no solo podemos trabajar así solo con objetos no con herramientas lo que círculo estrellas también podemos ir trabajando para darle relleno o sea darle relleno a nuestro objeto también podemos utilizar con una imagen que sea bajada del internet o de donde ustedes deseen bueno yo ya tengo aquí en nuestro otro documento ya tengo una imagen pero esta imagen no está vectorizada o sea no podemos manipularle no podemos darle color no podemos realizar nada como mi compañero les explicó o sea podemos utilizar la herramienta pluma para poder realizar esto pero por lo que ahorita no tenemos y ya les explico otra manera de vectorizar también en una imagen es digamos seleccionamos nuestro elemento copiamos y lo que podemos hacer es ir a calco de imagen ahí perdón calco de imagen y vamos a 16 colores no elegimos 16 colores tenemos nos vamos a expandir seleccionamos fuera de nuestro de nuestro documento y ya tenemos nuestra imagen vectorizada no para esto le vamos a quitar también el relleno para que un color detrás podamos poner el negro para que se pueda visualizar la imagen ya tenemos nuestro digamos ya tenemos nuestro nuestra imagen aquí ya vectorizada y a esto le podemos dar color lo mismo el mismo color que tenemos de nuestro de nuestra imagen real para esto primero nos vamos a esta herramienta que es selección directa o también podemos seleccionar en nuestro teclado la letra A ya seleccionamos digamos esta parte la parte que nosotros necesitemos seleccionamos y posterior a esto nos vamos a la herramienta de cuenta gotas también podemos igual de igual manera con nuestro teclado seleccionar la I mayúscula seleccionamos I mayúscula y elegimos el color y como ven simplemente le vamos dando relleno a nuestro objeto el nuestro objeto real vamos con la letra A que si es para la selección seleccionamos nuestro seleccionamos nuestro elemento que queremos a ver seleccionar nuestro elemento vamos al cuenta gotas y ya tenemos el color de la misma manera vamos A seleccionamos A vamos con I y vamos al cuenta gotas y ya nos colorea vamos a la letra A o selección seleccionamos con la I o cuenta gotas hacemos clic y nos va a ir seleccionando nos vamos A después vamos I y damos color nos vamos a A seleccionamos nos vamos a I y damos color y vamos a ir haciendo toda nuestra imagen así vamos con la A con la I de cuenta gotas elegimos el color la A vamos a nuestro cuenta gotas seleccionamos el color vamos a A seleccionamos nuestra imagen vamos a cuenta gotas y damos color A para seleccionar nuestra imagen y cuenta gotas y vamos dando color hacemos A y cuenta gotas y damos color vamos a A y cuenta gotas y damos color vamos A A bueno aquí ya no nos cogió ahí y damos color continuamos con el color como les decía con la A seleccionamos y damos color con la A seleccionamos y damos color y ya tenemos a nuestro ya tenemos ya tenemos a nuestra figura con relleno de color bueno les voy a dar un pequeño ejemplo acerca del trazo bueno vamos a abrir un nuevo documento ya tenemos aquí bueno para nuestro trazo podemos utilizar diferentes diferentes herramientas un ejemplo puede ser como línea tenemos línea también podemos utilizar lo que es herramienta pluma para poli trazados también podemos utilizar lo que es la herramienta lápiz la herramienta lápiz para trazados a manual y a esto también le podemos dar lo que es un grosor digamos lo que son los puntos nos podemos irnos a ventana y nos vamos a la opción lo que es trazo y tenemos tenemos aquí un cuadrito en donde nos sale el para darle grosor a nuestros a nuestros a nuestros herramientas que seleccionamos podemos ponerle dos dos puntos tres puntos y vamos viendo cómo nuestros como va aumentando el grosor pero también bueno elegimos aquí en esta opción mostramos opciones pero también podemos utilizarle para digamos para otras cosas por ejemplo seleccionamos lo que es la línea podemos darle que a este remate bueno nuestra línea vieron que nuestro remate era recto podemos darle un extremo redondeado seleccionamos y vemos que nuestra línea ya tiene una selección redondeada de la misma manera podemos ponerle estos vértices que no sean tan así puntiagudos también podemos ponerle de la misma manera una unión redondeada y vemos como nuestros vértices ya tienen una forma redondeada también podemos ponerle lo que son líneas discontinuas ya sea también podemos ponerle líneas discontinuas a este o este dependiendo del grosor también de cual nosotros queramos en este caso no vamos a poner y para también podemos con lo que es la herramienta herramienta anchura podemos darle digamos formas a nuestro lo que es nuestro trazar podemos hacerle más grueso por aquí podemos o sea vamos jugando con nuestras figuras podemos por aquí igual aumentarle disminuirle por aquí igual aumentarle de tamaño o sea ya vamos jugando dependiendo del trazado como queramos nosotros igual a esto le podemos dar un color de trazo podemos ponerle podemos ponerle podemos ponerle un rojo otro trazado podemos ponerle un rito o sea ya es es cuestión de cada uno pero no solo podemos ponerle solo colores planos también podemos jugar lo que son con los con los degradados elijamos un ejemplo este trazado podemos ponerle un degradado por ejemplo pongámosle un tomatillo ya vieron que nuestro trazado ya tiene un degradado también podemos ponerle degradado a esta figura también podemos ponerle degradado a esta y de la misma manera aquí tenemos diferentes tipos de aplicar degradado a nuestros trazos como es el trazo degradado dentro del trazo seleccionamos y vemos como va nuestro degradado tenemos dentro aplicamos a lo largo del trazo y vemos como también nos nos aplica lo que es a lo largo también podemos elegir a lo ancho del trazo y nos va cambiando y esto ya es cuestión de cada uno de cómo querramos jugar con los degradados bueno esta es una pequeña explicación de lo que son los trazos y lo que se puede realizar con nuestros diferentes trazos y las maneras de cómo también rellenar color a nuestros objetos bueno a continuación mi siguiente compañero les estará explicando un poquito más lo que son los trazos buenas noches con todos mi nombre es Evelina Barrete a continuación yo les voy a explicar un poquito sobre eliminar relleno y eliminar el trazo y a continuación voy a empezar compartiendo pantalla bueno yo les voy a hablar sobre eliminar relleno trazos y colocar puntas de flecha bueno un relleno es un color un patrón o un degradado que está situado en el interior de un objeto puede aplicar rellenos a objetos abiertos y cerrados y las caras de los grupos de pintura interactiva como anteriormente mi compañera ya les explicó cómo se podía colocar los rellenos en algunos objetos que nosotros necesitemos y un trazo puede ser el contorno visible de un objeto un trazado o el borde de un grupo de pintura interactiva es posible controlar la anchura el color de un trazo y también puede crear trazos discontinuos mediante las opciones de trazo y pintar también los trazos estilizados con ayuda de los pinceles que tenemos en ilustrador el botón relleno es para colocar el botón relleno tenemos que dar doble clic y seleccionar el color de relleno a través del selector de color el botón trazo realizamos doble clic para seleccionar un color de trazo a través del selector de color con el botón intercambiar relleno y trazo realizamos doble clic para intercambiar los colores entre el relleno y el trazo botón relleno y trazo por defecto realizamos doble clic para recuperar los ajustes de color por defecto que tenemos no no sé si se han dado cuenta que al abrir otra pantalla otra ventana en ilustrador los colores por defecto que tienen en el relleno y en el trazo es en la parte de relleno es blanco y en el trazo es negro y esas propiedades ya vienen determinadas en el programa el botón color realizamos doble clic para aplicar el color sólido seleccionado en un último lugar o un objeto con relleno de degradado o sin trazado ni relleno en el botón de degradado realizamos doble clic para cambiar el relleno que hemos seleccionado actualmente o al último degradado para colocar el último degradado que tenemos seleccionado el botón ninguno para aplicar esta propiedad realizamos clic para eliminar el relleno del trazo y el trazado del objeto seleccionado y también se puede especificar el color el color también se puede especificar el color y el trazado de un objeto seleccionado mediante los siguientes controles en el panel de propiedades y en el panel de control la propiedad de colocar relleno realizamos doble clic para abrir el panel de muestras y pulsamos o pulsamos la tecla de mayúscula y clic para abrir un panel en modo de color alternativo y seleccionamos un color el color de trazo realizamos doble clic para abrir el panel de muestras o pulsamos de igual manera la tecla de mayúscula y clic y ahí en este momento se nos abre el panel de colores y seleccionamos el color que estemos necesitando en el panel de trazo realizamos doble clic en la palabra trazo para abrir el panel de trazo y especificar las opciones en el grosor seleccionamos un grosor de trazo del menú emergente la conversión de trazos en trazados compuestos convertir un trazo en un trazado compuesto es una manera de modificar el contorno de un trazo por ejemplo puede crear un trazo con grosores distintos o dividir el trazo en varias partes el trazado compuesto resultante se agrupa con el objeto de relleno para modificar el trazo compuesto se debe desagrupar primero o desvincular el relleno y de ahí vamos seleccionando con la herramienta de selección de grupos bueno como pueden observar aquí en esta imagen en la primera imagen tenemos un trazado aplicado a un objeto y en la imagen que se encuentra aquí que es la opción B es un trazado convertido en un trazado compuesto que contiene dos subtrazados bueno bueno para la eliminación de relleno del trazo de un objeto como mi compañera ya les explicó sobre el relleno y cuáles serán sus propiedades entonces espero que les haya quedado un poquito claro bueno en la primera imagen tenemos aplicación de un color de relleno y un color de trazo en la imagen en la opción B tenemos eliminación de un trazo de un objeto en la opción C tenemos eliminación de un relleno de un objeto y las puntas de flecha en ilustrador nos pone a disposición un extenso catálogo de puntas de flecha con el fin de convertir simples líneas ya sean rectas o curvas en flechas las puntas de flechas no se insertan como efectos sino que se añaden desde el panel de trazos y esta parte ya la vamos a ver en la parte de ilustrador veremos cómo podemos convertir una simple línea recta en una flecha para ello vamos a utilizar los efectos de punta de flecha proporcionados por ilustrador debemos saber que no es posible aplicar puntas de flecha a trazados individuales que formen parte de un grupo de pintura interactiva para especificar si una línea es continua o discontinua la secuencia y los otros ajustes de la línea si es discontinua el grosor de la línea la alineación de trazo el límite en el ángulo las puntas de flecha los perfiles de anchura y los estilos de las uniones entre líneas y los remates de las líneas y también se puede redimensionar la punta y el extremo de las puntas de flecha de formato independiente mediante la opción de escala que tenemos en la propiedad detrás para vincular el inicio y el fin de la escala de las puntas de flecha debemos realizar clic en el ícono y enlazar escalas de punta de flecha de inicio y fin situado a la opción de escala también se puede ajustar el trazado para alinear con la punta o el extremo de las puntas de la flecha inmediata las opciones alinear las opciones están disponibles son las que están disponibles son las siguientes ampliar la punta de flecha al final del trazo colocar la punta de flecha al final del trazo a continuación vamos a dirigirnos hacia el programa de ilustrador bueno una vez que ya estemos aquí en ilustrador vamos primero a ver la parte de relleno trazo y como eliminar y como añadir el color bueno para esto nos vamos a dirigir hacia la herramienta de rectángulo y seleccionamos y añadimos como les había explicado en la parte de aquí de la propiedad de trazo y relleno nos dirigimos aquí y seleccionamos para para que nos salga la los colores aplastamos mayúscula y clic entonces de esta manera ya nos aparece el selector de colores y aquí ya elegimos el color que nosotros necesitemos como pueden observar yo elegí negro también vamos a elegir otra herramienta voy a añadir la herramienta de clips y aquí vamos a añadir la herramienta de polígono una vez que tengamos dibujadas nuestras nuestras tres herramientas procedemos a a cambiar el tamaño de el tamaño de trazo y también colocar alguna de estas imágenes un color de relleno para así poder observar como pueden observar aquí el trazo ya se observa un poquito mayor porque yo ya lo tenía en un trazo número cinco bueno pero aquí podemos ir modificando de acuerdo a las necesidades que tengamos también podemos colocar que sea de tres entonces ahí ya se va a disminuir el trazado como pueden observar aquí no tengo color de relleno y para aplicar el color de relleno damos clic en ya sea directamente aquí en la ventana de trazar y seleccionamos el color que nosotros necesiten una vez que nosotros ya tengamos realizado nuestro cuadrado de de esta manera también podemos ya sea eliminar el el trazado eliminar también el relleno como anteriormente mi compañera ya les explicó sobre el relleno y cuáles eran sus propiedades entonces aquí a continuación solo vamos a proceder también a cambiarle de tamaño y seleccionamos un color que nosotros necesitamos si necesitamos que el negro esté en el centro y el azul sea el color del trazado podemos dar en nuestra flechita que se encuentra aquí que es nuestra opción de intercambiar o invertir el color y de tal manera como pueden observar aquí ya el color que tenían el trazado ya se encuentra en el relleno en nuestra siguiente imagen también podemos realizarlo de la misma manera y para esto nos dirigimos hacia ventana y nos vamos a la opción de trazar de trazo ya una vez que estemos en nuestra ventana de trazo como pueden observar aquí tenemos diferentes diferentes opciones que tenemos para realizar en nuestras figuras aquí tenemos para alinear el trazado para agregar si queremos que sea una línea continua o discontinua y de esta manera también podemos realizar así estas líneas entrecortadas se podría decir que esto nos ayuda bastantísimo para los niños ya sea que necesitemos que recorten y si hay varias imágenes que en internet mismo salen así con las líneas entrecortadas para que los niños puedan ir por esos bordes que nos están sugiriendo que van así o como la mayoría de nosotros sabemos que si son líneas entrecortadas tienen que ir recortándose si son líneas rectas son líneas para hacer dobleces hay algunos armables que nos vienen así con líneas entrecortadas y líneas rectas entonces esta sería una de las opciones que podemos tener nosotros si a nuestra figura le quitamos el color de relleno se puede observar de mejor manera las líneas entrecortadas que tenemos como pueden observar aquí en nuestro polígono yo le yo le yo le di en nuestra propiedad de que los contornos o los extremos de cada piecita de cada línea entrecortada sea sea de manera redonda o también se puede colocar que sean las líneas de manera recta y en la tercera propiedad se puede observar que las líneas también son un poquito más largas y en nuestra primera opción nuestras líneas entrecortadas son menos vamos a hacer otro polígono para poner las tres opciones que tenemos bueno en nuestro primer polígono le vamos le vamos a dejar con nuestra primera que sería extremo plano en nuestra segunda opción le vamos a colocar que sea el extremo redondeado y en nuestra tercera opción le vamos a colocar la última opción como pueden observar en cada polígono se logra observar un cambio en cada una de ellas y aquí y aquí también tenemos la propiedad de alinear el trazado y de alinear el trazado interior y alinear el trazado exterior bueno bueno en el primero le vamos a dejar el primero como ya pueden observar ya está seleccionado aquí le ponemos alinear el trazado en esta opción también podemos poner alinear el trazado pero esta opción es para alinear el trazado interior y en esta también vamos a seleccionar el alinear el trazado exterior una vez que tengamos seleccionado cualquiera de nuestros de nuestros objetos podemos ir cambiando la línea las líneas que estos son los límites que tenemos que poner para que se pueda observar pero una vez que nosotros aquí cambiamos el número de puntos también se va a modificar nuestra parte de las líneas discontinuas que teníamos espero que les haya quedado un poquito más claro la idea del trazado y el relleno complementando con la información que mi compañera les dio bueno a continuación les voy a explicar las flechas para esta opción vamos a dirigirnos hacia la herramienta ploma para dibujar una línea pero como como yo lo había dejado en esto vamos a quitar esta propiedad y vamos a cerrar nos nos dirigimos hacia el herramienta eclipse para ver un poquito el degradado en los trazos y para poder observar de una mejor manera nuestro cambio que vamos a realizar nos dirigimos hacia trazo y en la parte de aquí vamos a aumentar el tamaño de tal manera que podamos observar el cambio que se va a generar con nuestra opción de degradado una vez que ya tengamos nuestro nuestras tres circunferencias nos dirigimos hacia la opción de degradado como pueden observar aquí tenemos tres tipos de degradados como pueden observarse nuestro degradado se colocó en el relleno siempre tenemos que fijarnos en donde queremos colocar el degradado como ya les había explicado o mencionado que la manera correcta es que el relleno esté en blanco y el trazado esté en negro como no necesito que que mi mi relleno esté de ese color entonces yo lo voy a poner intercambiado y una vez que esté intercambiado entonces en el relleno como no necesito entonces ya lo voy a poner de tal manera como pueden observar aquí ya tengo la primera opción que es del degradado aquí voy a seleccionar mi segundo objeto entonces me dirijo aquí y aquí y en la misma parte elegimos nuestro nuestro siguiente degradado en este caso es es un celeste ok como pueden observar aquí se se coloca nuestro degradado a lo largo vamos a colocarlo del mismo color para que se pueda observar el color una vez que estemos aquí de igual manera nos dirigimos hacia la opción de degradado aquí nos vamos a compartir aquí aquí también nos sale la propiedad de colores pero como yo ya tengo abierta la parte de la ventana de degradado entonces aquí ya puedo ir realizando mis cambios entonces para esto voy a seleccionar la opción como pueden observar este degradado se va formando de la parte se podría decir desde el centro y va hacia afuera y aquí de tal manera podemos ir modificando como queremos que nuestro degradado vaya surgiendo voy a voy a arrastrar el naranja hasta acá para que se pueda observar como pueden observar aquí está nuestra opción de degradado que es que se aplica a lo ancho del trazo una vez que tengamos seleccionado nuestra segunda circunferencia de igual manera nos dirigimos hacia aplicar para aplicar nuestro segundo degradado que viene a ser a lo largo como pueden observar aquí la parte naranja se se coloca en la parte de arriba y el amarillo es en la parte de abajo bueno y aquí de igual manera podemos ir realizando los cambios que nosotros necesitemos y también para poder cambiar nuestro color podemos dar clic y aquí ya nos aparecen nuestros colores que tenemos como pueden observar aquí cada color que nosotros le estemos dando en cada uno de estos de estos reguladores del color entonces si nosotros elegimos un color verde en nuestro regulador de aquí que está más o menos el amarillo entonces ahí ya se pierde el amarillo y se coloca otro en el color que hemos seleccionado y de igual manera podemos ir regulando el rojo hasta que parte nosotros necesitamos que esto llegue y para nuestra primera circunferencia le colocamos el primero y en la parte de aquí se puede observar que el color amarillo se pone de manera vertical para que empiece en la parte principal y aquí de igual manera podemos podemos cambiar los colores dando clic en nuestros reguladores de color y aquí nosotros ya le vamos modificando el color el color que necesitemos o vamos modificando los colores de acuerdo sean nuestros gustos ya una vez que estemos ya aquí en nuestro en nuestro ojo entonces como una vez ya que tenemos claro más o menos la idea del degradado en los trazos entonces como ya no los voy a necesitar los o también se podría crear una nueva mesa de trabajo pero como ya no necesito los voy a eliminar ahorita sí para explicarles un poquito de la punta de flight bueno de igual manera podemos agregar alguna de estas herramientas que tenemos como el relleno no necesito ningún color entonces eliminamos esta parte de aquí nos dirigimos hacia la propiedad de nuestro objeto y también vamos a modificar de una vez el trazado podemos ir realizando cualquier flecha que nosotros necesite la herramienta de curva de igual manera vamos a agregar diferentes opciones y también podemos colocar un rectángulo lo o o o o o o Una vez que tengamos ya dibujadas nuestras líneas o nuestras figuras que necesitemos, nos dirigimos hacia la opción de ventana y nos dirigimos hacia la opción de trazo. Como pueden observar yo tengo seleccionado el último objeto que hice, entonces nos dirigimos hacia la opción de puntas de flecha. Como pueden observar aquí tenemos varias opciones para realizar nuestros cambios. A continuación yo voy a elegir la flecha número 14. Como pueden observar nuestras puntas de flecha ya se colocó y entonces aquí también vamos a colocar el final de nuestra flecha. Bueno, yo le voy a colocar una flecha 18. Y este sería el resultado de haber agregado esas dos opciones. Bueno, voy a ir con la primera flecha. Bueno, nos dirigimos hacia puntas de flecha. Entonces, como pueden observar aquí tenemos una gran variedad de flechitas que podemos ir añadiendo a nuestras... Bueno, ahorita solo voy a colocar flechas. Voy a colocar esta y su final sería... Sería esta de aquí. Bueno, y en esta opción también vamos a colocar una siguiente flecha. Bueno, voy a colocar que sea el punto de inicio y el punto final que sea otra, por lo menos. Como pueden observar al colocar una opción de flecha en una circunferencia, si se logra apreciar el resultado. Y en esta parte de aquí, en nuestra circunferencia, también podemos colocar una línea discontinua. Como pueden observar aquí ya. Se logra observar el cambio. Bueno, en el rectángulo de igual manera voy a colocar una línea discontinua. Para esta opción voy a colocar una sencilla. Ya. Como pueden observar aquí ya de igual manera se colocan nuestras flechas. Y en la parte de aquí también podemos modificar sería la anchura de la curva que tenemos. Y como pueden observar aquí en las propiedades de trazo, aquí de igual manera nos sale el perfil que viene a ser la anchura de cada línea que nosotros tenemos. Bueno, me olvidaba también que para nuestras puntas de flecha de inicio y fin, también tenemos la escala, como yo les había explicado en las primeras diapositivas, que para poder, aquí es donde podemos cambiar el tamaño que tenemos de cada una de nuestras opciones que tenemos. Entonces ya, una vez que tenemos aquí, podemos seleccionar y en el perfil nos vamos a colocar. Como pueden observar aquí ya se va generando un gran cambio con la opción de anchura, puntas de flecha, puntas de flecha y también podemos colocarle una línea discontinua. Aquí nos dirigimos a la línea discontinua. Pero bueno, al colocar una línea discontinua, también ya se perdería un poquito la anchura que habíamos modificado. También podemos realizarlo en nuestra primera imagen, que viene a ser la de aquí. O de igual manera podemos dirigirnos hacia nuestra herramienta de anchura que está en la parte de aquí. Y aquí vamos modificando la anchura que necesitemos en nuestra figura. Y eso sería todo, espero que les quede un poquito más clara la idea de utilizar rellenos, trazados y puntas de flecha. A continuación mi compañero les va a explicar un poquito más. Buenas noches con todos, yo soy John Muñoz y ahora les voy a explicar algunas herramientas más que pueden ser muy útiles para ustedes. Bueno, empiezo compartiendo pantalla. Lo primero que hacemos es abrir nuestro programa, ilustrador. Y vamos a crear un nuevo documento. Ya. Bueno, mi nombre es John Muñoz y ahora les voy a explicar algunas herramientas que pueden ser muy útiles para ustedes. Así es que vamos a la práctica. Abrimos nuestro ilustrador y vamos a crear nuevo. Esperamos a que se nos cargue. Y ya mismo se nos carga. Si se demora un poquito es porque mi procesador no es tan bueno. Bueno, esperamos a que se nos despliegue esta ventana y aquí escogemos la medida. Bueno, en este caso voy a trabajar con el tamaño 4, la orientación vertical y vamos a crear. Presionamos crear y esperamos a que se nos abra la mesa de trabajo. Ahora yo les voy a mostrar la herramienta cortar para esta ocasión. Y luego iremos creando rellenos con imágenes y algunos ejemplos más. Bueno, para este caso primero voy a hacer un ejemplo sencillo que va a ser escogiendo la herramienta elipse. Presiono clic y arrastro. Y creo mi círculo presionando shift para que se cree un círculo perfecto. Y ahora, como les dije, vamos a utilizar la herramienta tijeras. Que nos ayuda simplemente a cortar presionando clic en dos puntos. Por ejemplo, yo presiono clic aquí y aquí y ya tengo cortada la circunferencia en dos partes iguales. Con la herramienta selección puedo ver que ya tengo el círculo en dos partes iguales. Así mismo puedo hacer con otras figuras como pueden ser la herramienta estrella. Que presionando, escogiendo la herramienta tijera, presiono clic aquí y clic aquí y ya está cortada la imagen. Bueno, esto nos puede ayudar cuando nosotros necesitemos hacer algún ejemplo y solo necesitamos una parte de la estrella o una parte de alguna figura. Entonces, ya una vez hecho eso vamos a realizar esto con un texto. Así es que vamos a darle herramientas texto. Y procedemos a escribir un texto. Por ejemplo, yo voy a poner navidad. Esto hace que agrandamos el texto, la dimensión que nosotros creamos conveniente. Y si queremos, podemos cambiarle la letra. No, por aquí creo que vi una letra media agradable. Esto para que se note bien el corte. Y listo. Que no se nos salga mucho de la hoja. Y le agrandamos así. Y listo. Ahora vamos a crear cortes de diferentes triángulos o estrellas o lo que sea. Pero que por el primero voy a hacerle con triángulos. Escojo la herramienta estrella y disminuyo hasta que se vuelva un triángulo. Si quiero, puedo cambiarle de color. Voy acá donde dice muestras y le cambio de color. Una vez cambiado de color, yo quiero que esto se corte por aquí. Pero antes de eso, lo primero que debo hacer es seleccionar el texto. Ir a objeto. Y presionar clic en expandir. Vemos que esté puesto el visto en objeto y relleno. Y presionamos ok. Esto nos ayuda a que nosotros podamos manipular cada una de las letras. Por ejemplo, si escogemos la herramienta selección directa. Y escogemos la de. Podemos ver que ya podemos moverla. Podemos moverla a cualquier lugar que nosotros queramos. Podemos moverla así, para acá. Para que puedan ver que sin hacer eso no se puede mover. Vamos a regresar un poco y presionamos control Z, control Z. Y aquí está como estaba creado al principio. Vemos que seleccionamos la herramienta selección directa. Y no podemos seleccionar solamente una letra. Pero si vamos a objeto y presionamos expandir. Podemos ver que ya podemos mover cualquiera de las letras al lugar que nosotros queramos. O realizar los cambios que creamos convenientes. Así es que vamos a continuar. Si nosotros deseamos, también podemos cambiarle de color al texto. O solo a la letra. Pero se le puede hacer siempre y cuando vaya. Presionemos la opción de expandir al texto. Si no lo hacemos, no podemos cambiarle. Simplemente podemos cambiarle toda la palabra, pero no letra por letra. También podemos añadirle estos degradados que tenemos por aquí. Ya que si no se le presiona expandir, no nos cambia el texto. Vamos a hacer el ejemplo aquí. Dejémosle el texto por defecto y hagámoslo un poco más grande. Si yo quiero cambiarle solo la U y sin presionar expandir, vamos a ver que no puedo cambiarle. Simplemente me cambia todo el texto. Si yo quiero ponerle degradados, no me cambia el degradado. Debido a que esto aún está convertido en un objeto que se puede editar. Pero una vez presionada la opción de expandir, ya podemos editarla a nuestro gusto. Como nosotros deseemos o creamos conveniente. Yo le voy a cambiar este. Este y este. Como dije, vamos a crearle unos cortes de triángulos por aquí. Escogemos la herramienta estrella y creamos triángulos por aquí. Vamos a cambiar de color al triángulo. Podemos ponerlo por aquí. Asimismo podemos copiar el triángulo. Podemos copiarlo de dos formas. Simplemente podemos presionar control C y control B y ya se nos copia el triángulo. Asimismo presionamos control B. Podemos girar el triángulo a nuestro gusto. Y vamos colocando los triángulos donde nosotros deseemos o creamos que sea conveniente para que se realice el corte. Control B. Control B. Duplicamos los triángulos las veces que nosotros necesitemos y colocamos en los lugares que nosotros deseemos. Para no demorarnos mucho con este ejemplo. Entonces yo quiero que esto, que toda la letra simplemente se me recorte en formas triangulares. Para eso selecciono toda la imagen. Y voy a donde dice objeto. Ahí donde dice trazado, voy a donde dice contornear trazado. Y ya está listo para editarle. Así es que voy a ventana y busco la opción que es busca trazos. Y se nos despliega esta pequeña ventana. No, no era esta. Era esta de acá. Esta ventana de busca trazos. Así es que escojo la herramienta que dice dividir. Y ya tengo la imagen lista, ya está recortada con los triángulos que puse por los alrededores. Así es que voy a objeto y voy a desagrupar y escojo la herramienta selección directa. Y ya está editable y está cortada por partes. Como pueden ver, selecciono la parte que no necesito. Con la herramienta selección directa, selecciono esta parte. Doy la opción borrar. Borrar. Simplemente selecciono todo el triángulo. Y me da la opción borrar. Y puedo ir borrando las partes que ya no me sirven. Como pueden ver, ya las partes que no me sirven las puedo ir borrando. De acuerdo al gusto o la necesidad que sea conveniente. Como pueden ver, así nos queda el texto una vez realizados los cortes que son con la figura triangular. Pero no solo se puede hacer eso, sino que también se puede hacer con niñas. Así es que vamos a quitar este texto. Y vamos a crear otro texto. En este caso voy a utilizar la palabra máquina. Arrastro el texto para que hasta una magnitud que yo crea conveniente. Y ahí está. También puedo hacer esto con letras y con otras figuras más. Por ejemplo, con la herramienta elipse. Yo quiero que se corte por aquí. Pero antes sin olvidarse convertirle, presionar, perdón, la opción expandir para que sea un texto editable. Ahora yo quiero que sea un texto editable. Ahora yo quiero que esta se quede por aquí. Esta U se quede por aquí. La N también por aquí. Y vamos a escoger la herramienta elipse. Escogemos por aquí. Cambiamos de color para que se note. Podemos también escoger la herramienta estrella. Y aumentarle los lados de la estrella. Pongo la estrella por aquí. También, si quiero, si deseo, puedo crear otra estrella. La arrastro hasta este lugar. Esta la pongo más acá. Si quiero, puedo crear también un polígono por aquí. Un polígono por aquí. También, si deseo, puedo usar la herramienta línea. Mando la línea por aquí. Así. O como yo quiera. También puedo aumentarle de grosor. Puedo aumentarle de grosor a la línea. Y también puedo mandar otra línea en este sentido. Y una vez listo todo, procedo a seleccionar toda la imagen. Voy a la opción que dice objeto, atrasado y contornear atrasado. Y nuevamente voy a ventana. Y voy a la opción que dice busca trazos. Y de igual manera, escojo la opción dividir. Y nuevamente voy a objeto y voy a desagrupar. Y ahora ya está el texto editable. Así es que cojo la herramienta selección directa. Acerco a la imagen. Y con la herramienta selección directa ya puedo proceder a borrar las partes que no necesito. Como pueden ver, ya podemos ir recortando el texto. De acuerdo a la imagen que mandamos por el centro del texto. Y eso nos ayuda a tener un objeto interesante para realizar nuestros trabajos o portadas de alguna imagen que nosotros hayamos creado. También se ve esta estrella. También esto, también esto, también esto. Vamos borrando todas las partes que no necesitemos. Y ya casi terminamos. Y ya creo que terminamos. Y nos queda ese efecto. Eso nos ayuda a estas herramientas cuando lo utilizamos en un texto. Pero no solo se puede utilizar con líneas rectas o círculos. También podemos utilizarla con las líneas que están con efecto tipo degradado o algo así. Así es que vamos a crear otro texto. Y de igual manera vamos a poner igual navidad para no escoger otra palabra. Agrandamos el texto. Si deseamos podemos cambiarle de letra. En este caso le voy a cambiar de letra. A una que sea media nota, más notable. Que se vea más notorio el efecto. Agrandamos la imagen. Lo primero que debo hacer es expandir el texto. Para que se convierta en un texto editable. Una vez hecho eso, ya procedemos a escoger la herramienta línea. Y procedemos a colocar una imagen de esa manera. O si deseamos de esa manera. En este caso le voy a dejar de esa manera. Y aquí donde dice básico podemos escoger la forma del trazado. Así es que en este caso voy a escoger esto que va a dar un efecto diferente. Voy a aumentar el tamaño. Y si deseo puedo utilizar esto de aquí. Que también me hará que le dé un efecto diferente. Aumento el trazo. Si deseo puedo colocarlo por donde yo crea conveniente. Y si deseo también puedo cambiarle el color. Una vez ahí selecciono toda la imagen y voy a objeto. Y voy donde dice trazado y presiono en contornear trazado. Y voy a la opción ventana. Y voy a buscar trazos. Y de igual forma utilizo la opción dividir. Luego voy a objeto, desagrupar. Y ya está listo para borrar todas las partes que no nos sirven. Cojo la herramienta selección directa. Escojo las partes que no me sirven. Y como pueden ver ya nos da un efecto diferente en el texto. Podemos borrar todas las partes que no nos sirven. Y de igual forma dejar las partes que sean necesarias. Y como pueden ver también funciona con textos. Y también podemos cambiar el tamaño de la brocha. Ahora si yo quiero colocarle una imagen en el texto. Pues también se puede realizar. Así es que para regresar y no cambiar el texto. Vamos a... Presionamos Command Z o Control Z. Regresamos hasta el inicio. Ya listo. Ahora para esto vamos a crear una capa nueva. Que va a estar por debajo de este texto. Y vamos a traer una imagen. Para usarlo como relleno del texto. Vamos a... A escoger la imagen que nosotros deseemos. Por ejemplo yo voy a utilizar esta imagen. Simplemente presiono clic y arrastro la imagen a la mesa de trabajo. Y presiono clic en incrustar. Selecciono el texto por la parte que yo deseo que... Se me cree el efecto. Así es que selecciono las dos... Las dos imágenes. Tanto el texto como la imagen. Y presiono Control 7. Como pueden ver ya se nos creó... Un relleno en el texto. Y de igual forma también podemos... Hacerla con imágenes. No solo con textos. Si yo quiero que... Se me coloque más acá. Selecciono el texto. Presiono por aquí. Y presiono Control 7. Y de igual forma ya tengo... Rellenado el texto. Pero ahora si yo quiero colocar... Imágenes también los puedo hacer. Así es que voy a traer el texto. Voy a escoger la imagen. Presiono clic y arrastro la imagen a la mesa de trabajo. Puedo expandir la imagen. Presiono clic en incrustar. Y si yo quiero puedo hacerlo con... También con figuras. Por ejemplo presiono la herramienta elipse. También creo otro elipse por aquí. Y de igual forma selecciono toda la imagen. Y presiono Control 7. Y como pueden ver ya está seleccionada la imagen. Ahora si yo quiero, por ejemplo, combinar imágenes y seleccionar el... Y rellenarlo con una imagen, también lo puedo hacer. Para este caso vamos a utilizar dos... Dos... Dos elipses. Pero antes que nada voy a bloquear esta capa para que no se me esté muy bien. Listo. Ya selecciono una y dos. Creo dos... Creo dos elipses. Selecciono las dos y voy a la opción ventana. Busca trazos. Y escojo la forma de... Fusión. Entonces voy a utilizar... Esta que dice unificar. Listo. Ahora vuelvo a hacer visible la capa. Desbloqueo la capa. Y ahora quiero que... Esto se me seleccione así. Selecciono ambas imágenes y presiono Control 7. Y como pueden ver ya se... Creó un relleno dentro de esa figura. También podemos hacerlo con otras figuras más. Pero para eso voy a crear una... Un nuevo... Una nueva mesa de trabajo. Voy a la opción mesa de trabajo. Creo una nueva mesa de trabajo. Y aquí lo tenemos. Ahora voy a traer otra imagen. Por ejemplo... Esta que está de comida. Arrastro hasta la mesa de trabajo. Y presiono Encrustar. Y también puedo hacerlo con... Figuras. Con otras figuras más. Como con la herramienta Estrella. Escojo... Puedo... 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 Presiono Click y arrastro para que se me crea la estrella. Si quiero puedo aumentarle más lados. Pero para este caso va a ser ahí nomás. Solo necesito la estrella. Selecciono... Selecciono... Selecciono ambas imágenes. Y presiono Control 7. Y como pueden ver ya... Tengo de relleno... La imagen. Pero esto no solo se puede hacer con... Figuras que vienen por defecto en ilustrador. Sino que... También podemos utilizar... La herramienta Pluma. Y crear esas imágenes. Para este caso vamos a buscar una imagen en... En el navegador. Vamos a realizar eso con siluetas de animales. Siluetas de animales. Y vamos a utilizar una... Una imagen sencilla. Como por ejemplo... Este gato no. Vamos a la opción donde dice dibujo. Para buscar una imagen sencilla para... Vamos a utilizar la herramienta... La silueta de este delfín. Esperamos a que se nos cargue la imagen. Y... Una vez lista... Procedemos a descargar la imagen. Vamos... Presionamos clic derecho. Vamos a guardar imagen como... Esperamos a que se nos abra la ventana. En este caso escogemos una carpeta donde deseamos guardarla. Bueno, en mi caso voy a guardarla en imágenes y guardar. Así es que regreso a la herramienta... Al programa de ilustrador. Y vuelvo a traer la imagen hacia acá. Aquí debe estar nuestra imagen. Aquí está la silueta del delfín. Aumento el tamaño de la imagen y presiono encostar. En este caso vamos a utilizar la herramienta pluma. Como anteriormente mencionaba, ayuda también a vectorizar. Escogemos la herramienta pluma. Empezamos a... Por la silueta de la imagen. Creemos un nuevo punto de ancla. Y... Vamos por toda la silueta del delfín. No lo vamos a hacer tan perfecto por motivos de tiempo. Así es que vamos a hacerlo lo más rápido que podamos. Vamos a esta opción. Silueteamos todo... Por todo el contorno del delfín. Si queremos tener una silueta perfecta, podemos tomarnos nuestro tiempo y... Y realizarla con más... Con más paciencia. Pero por motivos de tiempo, esta vez lo voy a hacer un poco más rápido. Y llegamos a... A donde empezamos. Y listo. Ahora, como no necesito la imagen, puedo proceder a borrarla. Puedo proceder a borrar la imagen. Y donde se fue mi delfín. Debido a que no tiene relleno ni trazado, se me está perdiendo la imagen. Entonces voy a colocarle un relleno de color rosado. Y listo. Ahora sí ya no se me perdió. Ahora puedo proceder a... Colocarle un relleno de... De imágenes dentro de ese delfín que está silueteado. Voy acá donde dice capa. Y puedo traer... Una imagen hacia acá. En este caso voy a utilizar... Esta imagen. Presiono clic y arrastro hacia... Hacia el programa. Y aquí lo tenemos, pero está muy grande. Así es que vamos a ajustarlo... De acuerdo al tamaño de la mesa de trabajo. Una vez lista, selecciono la parte donde quiero que se me cree el relleno. Y presiono CTRL 7. Y ahí tenemos el delfín con un relleno de... Diferente que no es un solo color, sino que también... Podemos cambiarlo con imágenes. O con cualquier fondo que nosotros queramos. Eso es ya de acuerdo al... A la opción o la opinión ya de cada uno de cómo quiera trabajar con el relleno de una imagen. Y eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Y no olviden... Suscribirse a nuestros videos. Y seguir viendo... Viendo nuestros siguientes cursos. Y muchas gracias.